Sí, toda esta semana estamos haciendo diferentes actividades porque el día 11 se conmemora el día del licenciado en nutrición. Nos pareció empezar la semana con todo lo que tiene que ver con promoción, prevención de lo que es hábitos saludables de alimentación. Es por eso que arrancamos ayer en el cuarto piso y vamos cada día en cada uno de los pisos realizando justamente diagnóstico nutricional, promoción, prevención y consejería de lo que tiene que ver con la alimentación. El día viernes se realiza el cierre de esta jornada en la Plaza Seca del Centro Cívico para todo lo que tiene que ver con la población en general, esta misma actividad que realizamos en cada uno de los pisos. Por ejemplo, acá veo, como vos me estabas hablando de alimentación saludable, que hay diferentes ítems que la gente puede tener en cuenta. Sí, lo que tiene que ver acá con la promoción que hacemos en todo lo que es la parte administrativa pública es el consumo de agua, el de poder fomentar el consumo de meriendas saludables o colaciones y un poco también el realizar pausas activas que nos parece muy importante porque van los dos de la mano. Bueno, generalmente todo lo que tiene que ver con la administración pública está mucho tiempo sentada, sedentario por su mismo trabajo de oficina y es por eso que nos parecía muy importante esto. Al igual que el consumo de agua, que bueno, pasamos mucho tiempo en esta jornada sin movernos y también nos olvidamos de la importancia del consumo del agua en toda la mañana. Vamos a tener como un diagnóstico de solamente la gente voluntaria, pero sí sabemos que todo lo que tiene que ver con la enfermedad predominante, que tiene que ver con el diagnóstico nutricional, es el sobrepeso y la obesidad. Bien, ya tenemos las encuestas de factores de riesgo que te dice que de cada 10 adultos, 6 tienen algún problema de sobrepeso u obesidad y es por eso que nos parece importante también que la gente se acerque y ellos puedan visualizar su diagnóstico.